¡Saludos! Y gracias por ser parte de la audiencia de Dialogando con Copera. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Cielo. Cielo es una joven universitaria que participó en una actividad, una actividad que está servidora facilito en Tallereando por la Paz, donde había un diálogo relacionado a la paz, el desarrollo sostenible y la economía social y solidaria. Y esa actividad auspiciada por la Cátedra Unesco de Educación para la Paz de la UPR. Desde ese día hemos continuado dialogando, ¿verdad Cielo? Sí, así es muy. ¡Saludos a todos! Me parece importante que la audiencia de Copera escuche a esta joven y nos provoque a todos continuar dialogando sobre diversos temas. ¡Saludos Cielos! Cielo, perdón. ¡Saludos Cielo! Y gracias por responder a nuestra invitación. No, pues gracias a ustedes por invitarme y escucharme. Pues les saludo de mi parte. Mi nombre es Cielo Mara Ríos Camacho. Antes de las formalidades, pues quiero recalcar, pues soy humana, soy joven, soy feminista, soy eterna por en mí. Me encanta explorar, me encanta indagar e investigar. Formalmente, pues me presento, soy estudiante de periodismo, con una concentración menor en diversidad humana y opresión, y otra en desarrollos sostenibles en la Universidad del Sagrado Corazón, donde también laboro como asistente de investigación y coordinadora de eventos para el Departamento de Administración de Empresas. Vamos a repetir tu nombre. Cielo, Nara, Ríos Camacho. Ríos Camacho, Ríos Camacho. Mi profesor de Estudios Sociales fue Juan Camacho en quinto grado, quien admiro todavía. ¡Qué chévere! Ah, y mi amiga Sandra Camacho también. Es que no había escuchado tu segundo apellido y ahora me provocó recordarle más de buena. Cielo, yo sé que dialogar contigo fue bien interesante. Desde el día que te conocí, hemos seguido dialogando, pero particularmente, pues hemos descubierto también que tú, de alguna manera, estás vinculada al Movimiento Cooperativo de Puerto Rico. Entonces, quisiera que le explicaras a la audiencia, ¿verdad? ¿Desde cuándo y cómo es que tú estás vinculada? Bueno, sí, tanto el Movimiento Cooperativo como los ODS, pues yo, en mi familia somos socios de Educoop, que es esta cooperativa para maestros contextos. Yo tengo una familia donde casi todo el mundo es maestra, maestre, maestro, así que también tengo esa vena pedagógica por ahí. Y en cuanto a los ODS, pues yo conocí ese marco teórico, esa propuesta formal de las Naciones Unidas en una universidad, estudiando lo que es el desarrollo sostenible. Lo considero una guía para investigar la sostenibilidad, que particularmente, personalmente, la veo como un estilo de vida. Pero, pues trazando quizás una mirada un poco más histórica, yo fui creciendo y me iba acercando a visiones críticas de lo que es una vida aparentemente normal, que muchas veces la hemos romantizado. Que, al fin y al cabo, pues he entendido como una mentalidad opresiva y violenta hacia la calidad de vida. Pero, cuando era pequeña, pues no lograba como que articular bien el término que englobara este fenómeno, que a veces hemos romantizado como la normalidad, la cotidianidad, lo que nos espera, lo común. Así que, cuando empiezo a estudiar el desarrollo sostenible, particularmente los objetivos, los famosos ODS, pues los distingo de la sostenibilidad, porque los veo como dos cosas aparte, ¿no? Por un lado, están los ODS, como esta guía internacional, que describen y delimitan unos asuntos urgentes para que generaciones futuras y nosotras mismas logremos atender las necesidades que tenemos y las que proyectamos a futuro. Pero es importante reconocer que los ODS surgen de una entidad no representativa de cada país. Puerto Rico, por ejemplo, no es parte de la ONU, así que nuestras necesidades no están comprendidas dentro de estos planes, aunque sí nos podemos asociar con alguna de las propuestas que traen los ODS. También hay que tomar en consideración que son bastante generales cuando leemos los objetivos, las metas, los indicadores, no se adaptan específicamente a las condiciones de cada país, claro, porque sería ilógico, muy abarcador, entonces pues nos toca a nosotros mismos adaptar esos ODS, esas metas, esos objetivos, indicadores a nuestra realidad. Y también que los ODS ahora mismo pretenden culminar en ocho años, no para 2030, así que tendremos que ver cómo enviar ese calendario para Puerto Rico. Y por otro lado, la sostenibilidad yo la veo como un estilo de vida, es una manera de guiar justamente esa cotidianidad para que pueda continuar funcionando, reconociendo que hay interrelaciones bidireccionales y multidireccionales con el ambiente físico, el ambiente natural, en la sociedad, la cultura, la seguridad, etc. Desde una perspectiva profesional, es bien importante recalcar que la sostenibilidad se lleva trabajando históricamente por muchísimas organizaciones, comunidades y personas sin el título. Recientemente hemos visto una profesionalización de lo que es la sostenibilidad, y entonces ahora tenemos que indagar cuántas personas también están trabajando en la sostenibilidad, pero sin el título. Así que esa es un poquito mi trayectoria con lo que son los ODS y también el cooperativismo. Ojalá, Cielo, vamos a ubicarnos y a tratar de ubicar la audiencia. Cielo, Nar, Ríos Camacho. Es una... Nara, Nara. Nara, Nara. Es un nombre bastante complicadito. Cielo, Nar, Ríos Camacho. Ríos Camacho es estudiante universitaria, pero viene de una familia de maestros, maestras y maestres, y de alguna manera se vinculó a Educo, porque los maestros o las maestras maestras tienen cuentas en Educo. Pero, ¿de alguna manera te vinculaste a Educo más allá de ser hija de maestros y maestras? Bueno, pues siempre he estado al tanto de las propuestas de Educo. También participo de su programa de becas a estudiantes universitarios, cumpliendo con los requisitos de la cooperativa, que, pues, lo delimita este comité. Pero no he participado de grupos de jóvenes en particular, aunque sí estoy al pendiente de ello. Y, pues, eso fue lo que me motivó también estar pendiente de COOPERA, porque también era una manera, un cuestionamiento muy interno que tenía, una reflexión que yo decía, cómo participar de un entorno, un ecosistema cooperativo, cuando no necesariamente uno, pues, se asocia o se vincula, se entiende parte de las propuestas de algunas cooperativas. Y cuando conozco a COOPERA, que precisamente se enfoca en esta área educativa, yo dije, pues, ¿por aquí es? Sí, pues, porque, pues, me interesa mucho la educación bajo el marco de defender su accesibilidad. Así que, pues, me pareció una buena oportunidad. Y te pregunto, porque la audiencia debe reconocer que EDUCOPERA es una cooperativa de ahorro y crédito. Esa constitución financiera, ¿verdad? La ley establece que debe tener un comité de jóvenes y ahora grupos juveniles. Sin embargo, pues, tu vinculación no es en esa área, pero sí a través de reconocer que eres parte, ¿verdad?, de una familia cooperativista. Vas haciéndote consciente del cooperativismo como un modelo socioeconómico. Y cuando conoces a COOPERA, te interesó, pues, conocer, porque COOPERA representa, ¿verdad?, otro modelo, le llaman cooperativas de tipos diversos, otra industria, otro modelo de organización cooperativa, que no es la financiera, pero que, ¿verdad?, responde a los valores y los principios cooperativos. Y me encanta que tu inquietud por saber un poco más del modelo cooperativo y de la implicación que tiene usar el modelo cooperativo como modelo socioeconómico, pues, que te haya atraído y seguir hablando con COOPERA. Así que eso me encanta y yo indago sobre ese proceso a cielo como lo hago con cualquier joven, joven. Siempre pregunto porque yo quiero entender, ¿verdad?, cómo es que la juventud se siente frente a los retos que la vida le pone y entre ellos al modelo socioeconómico que deban escoger. Entonces, empiezas a hablarme de que, de alguna manera, tu formación, yo creo que, ¿verdad?, en la escuela, en la conciencia ambiental y los problemas que enfrentamos todos los ciudadanos del planeta, se hace consciente de la sostenibilidad y luego conoces los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo le comentaba a cielo, ¿verdad?, que el movimiento cooperativo puertorriqueño adopta en el 2021, en junio del 2021, uno de sus objetivos estratégicos es el desarrollo sostenible. Y si bien es cierto que los ODS pueden ser un referente y los usamos como referente, sabemos que tiene sus limitaciones y sabemos incluso que la organización que lo desarrolla, pues todavía, frente a nuestro país y todas las dimensiones que representan que no somos un país dentro de su organización, pues tiene también grandes retos. Sin embargo, un amigo y yo hablábamos de lo útil que es utilizar de referente los 17 objetivos como para provocar conversaciones, lenguajes comunes y también, de alguna manera, priorizar de todos esos objetivos cuáles podrían ser prioritarios para cada comunidad, para cada institución, incluso para nuestro país, que sería una buena discusión, y ahora mismo con el reto de la energía ni hablar. Pero qué chévere y que me encanta y por eso Cielo está invitada aquí y que Cielo es una joven que tiene una mente muy crítica y que, de alguna manera, quiero que provoquemos, que todos pensemos si el desarrollo sostenible es una moda o realmente es algo que incluso civilizaciones anteriores, grupos indígenas, han asumido como parte natural de su cultura y de momento pues toda la industrialización y el capitalismo y el neoliberalismo han llevado a desvincularnos de esos ancestros y de todo el valor que le daban a la sostenibilidad y de alguna manera es retomar esos caminos o irnos a mirar atrás a cuestionarnos la cotidianidad a no considerar que la forma en que vivimos es la única manera o es la mejor manera de vivir. Así que frente a toda esa reflexión que podemos hacer ¿tú consideras que es posible que es bueno que es útil que los jóvenes las jóvenes puedan comprometerse con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cuál es? La sostenibilidad ya no es un discurso hacia futuro la sostenibilidad es una práctica que debemos adoptar urgentemente. Vivimos en un país con servicios sociales y derechos humanos colapsados y un cambio climático alarmante y tenemos pues varios ejemplos que quisiera que reflexionemos. Esto se está grabando el primero de septiembre así que los datos que estoy compartiendo son esas fechas. Tenemos el fracaso básicamente de lo que es Luma Energy vamos el séptimo aumento consecutivo del UID desde enero del 2022 la extensión de los apagones ha ido en aumento incluso se colocó por encima de la métrica de 1.243 minutos y tampoco se percibe lo que es una mejoría en las frecuencias de las interrupciones y han habido ejemplos alarmantes de esto como los hospitales perdiendo el servicio de energía eléctrica el ejemplo de centro médico su plan B de suplido de energía falló y el hospital de adultos se vio en esa situación ciertamente alarmante como también un silomuto estuvo sin servicio de energía eléctrica no tener energía eléctrica en un hospital implica perder vida a gente posiblemente además de todos los sistemas todos los problemas que está enfrentando el sistema de salud que está colapsando y de eso hablaremos pronto en asuntos de género recientemente hubo una madre que denunció que su hijo de nueve años que llevaba pintada la uña a la escuela y le dijeron que eso era una cosa en niña el currículo de perspectiva de género que iba trabajando el departamento de educación fue derrotado en contraposición a lo que eran a lo que fueron los trabajos y la larga trayectoria de organizaciones dedicadas a la equidad de género y asuntos de mujeres y también en la formulación del comité en asuntos de cambio climático en Puerto Rico es una de las regiones más vulnerables a este fenómeno específicamente a tormenta severa e irónicamente siendo una isla que es un cuerpo geográfico que está rodeado por agua estamos más propensos a lo que es la escasez de agua porque entonces hay una reducción de la capacidad de almacenamiento de estos recursos resultado de los sedimentos de los deslizamientos que son provocados por estas tormentas esto lo como de un artículo de Serraclo que a la vez cita una investigación hay una crisis de transparencia hay casos de sobornos ejemplo recientemente fue el de sobornos con el Rolex modelo Pepsi me acuerdo ayer justamente una clase de periodismo teníamos que entregar una tarea de qué había sucedido el día que nacimos y era pues reportar entregar tres noticias del día en que nacimos y pues contestar unas preguntas todas las personas que participamos en la discusión todas dijimos asuntos relacionados a corrupción a robo a fraude a lavado de dinero y pues deja mucho que decir y en aspectos de salud para terminar más o menos esta radiografía en breve panorámica vemos un colapso del sistema de salud vemos como los médicos ya están levantando la voz sobre lo que es el fracaso de las aseguradoras médicas y cómo convierten a la salud en otro negocio más contrario a lo que debería ser un servicio esencial y un derecho humano así que ante estas situaciones y yo he reseñado algunas de manera bien breve o sea hay mucha tela para cortar la juventud debemos tomar protagonismo en su atención y solución que a este es el país que le estamos naciendo a esta circunstancia dentro de esta circunstancia es que nos estamos convirtiendo en adultes es que estamos asumiendo responsabilidades de liderazgo y es que estamos tomando mayor protagonismo en los espacios económicos y académicos así que debemos tomar conciencia de ello para que en estos espacios donde nos vamos a ir desenvolviendo progresivamente podamos criticar las circunstancias a la vez que proponer implementar y fiscalizar soluciones que lo voy a invitar a la audiencia de dialogando con coopera sobre todo los adultos y adultos mayores que reconozcamos que esta juventud no nació en el mismo país que nacimos nosotros no tiene los mismos retos que tuvimos nosotros a cielo ha mencionado que no hay justicia energética no hay un sistema de energía que le brinde lo que necesita el ser humano para sobrevivir no hay un sistema de salud adecuado para no solamente resolver los problemas de salud hacer un modelo de salud preventivo que no ocurra tanta enfermedad que nos nos mata tenemos un problema de cambio climático a nivel mundial pero que a una isla es mayor vulnerable o más vulnerable la isla por sus condiciones de isla porque el aumento en el nivel del mar nos quita nos resta espacio ¿verdad? pero además nos saliniza los cuerpos de agua los subterráneos que por ejemplo en Santa Isabel ya hay una alerta de que en cinco años los pozos de agua para las siembras van a estar totalmente salinizados y es posible que entonces ya no se pueda sembrar ahí o hay que buscar un mecanismo de dónde conseguir el agua para la agricultura y se me queda alguno de los que mencionaste el aspecto de salud es bien importante recalcar eso ok pero yo voy a añadir la educación ¿verdad? la necesidad de tener una educación de calidad para todas todos y todes y independientemente de sus condiciones de vida tener un acceso a una excelente educación así que mencionamos cinco nada más son 17 objetivos de desarrollo sostenible pero mencionamos cinco que son extremadamente importantes extremadamente retantes para que el joven la joven el los jóvenes y les jóvenes puedan convertirse en adulto en adulto y y ¿cómo se dice? eso y lograr tener unas condiciones de vida para tener una vida ¿verdad? de calidad así que un poco esa reflexión para los adultos y los adultos mayores las adultas y los adultos porque definitivamente hay que sensibilizarse a que la realidad que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes no es la misma que que tienen la los jóvenes de ahora y en ese sentido cielo invita a la juventud a considerar que esos temas son relevantes importantes retantes y que a la vez son parte de a lo que nos tenemos que comprometer como ciudadanos de Puerto Rico y necesitamos que los adultos las adultas nos sensibilizamos a esa realidad y esa yo yo le decía a compañeros cielo que cuando yo tenía la edad de 15 años a mí no me preocupaban los problemas que existen ahora porque no eran evidentes ¿verdad? yo creo que en aquel momento quizás podíamos empezar a tener un trasunto de corrupción trasunto y y qué sé yo algún problema de criminalidad pero fuera de eso o sea tú le añades todas estas dimensiones pues claro que tiene una población juvenil distinta enfrentándose a un mundo distinto así que aprovecho para eso y gracias por tu planteamiento ¿verdad? de por lo menos esas cinco dimensiones que debemos mirar y comprometer y ser críticos ante ellas entonces ¿qué qué rol tú crees que debe asumir cielo o cualquier otro joven que vea la posibilidad de aportar a estos fenómenos que están siendo retos para la juventud pero que a la vez son los retos para la vida para la vida de hoy no es la vida del futuro como tú dices es la vida de hoy pues sí en cuanto al rol pues yo diría que lo más importante es aprender a atrevernos a ejercer un liderazgo que nazca de la solidaridad y la empatía creo que lo va a convertir en un liderazgo eficaz también este liderazgo y y y y y y este asunto tan misterioso de que es esto de aprender atrevernos nace el reconocimiento de nuestras circunstancias y de nuestro entorno hay que aceptar hay que tomar un espacio para mapear en buen español como uno dice hacer un reconocimiento un mapeón de nuestro entorno de nuestras circunstancias y ver dónde nos ubicamos en ello con cuál causa yo me identifico más en el desarrollo sostenible queremos atenderlo todo y tenemos urgencias para todo sí pero no se identifica hay que aceptarlo con una causa más que con otra por la razón equis que sea y tenemos también que ejercer un autocuidado porque esto no es cuestión de salvar el mundo hasta que nadie esto esto no es esta franquicia de superhéroes que todo el mundo ve las películas en cine en en la vida real para lograr la sostenibilidad no se trata de un superhéroe que va a salvar la película se trata de muchos de nosotros ejerciendo un heroísmo para para lograr estos fines y claro cuando digo heroísmo no es una manera pues de crear alguna jerarquía entre personas u otras ¿verdad? es meramente por asuntos de metáfora otro asunto es que hay que reconocer quienes no no escuchan quienes no escuchan y pues poder crear equipos para tomar acción los que son los diálogos inter y transgeneracionales son vitales en estos espacios las personas con más edad que tienen más trayectoria en empresas en trabajos en organizaciones en las comunidades en trabajos comunitarios es más importante para mí ya tienen muchísimas otras experiencias tienen muchísimos otros aprendizajes de los cuales nosotros tenemos que tomar inventario y asumir entonces crear esa colaboración de mira ya te aprendí esto te lo paso que tú desde tu mirada juvenil y lo que tú experimentas puedes traer a la mesa y esos equipos son vitales porque vamos pasando el batón de una manera educada de una manera sensible y sobre todo respetuosa hacia hacia la historia de ciertas trayectorias y colaboraciones y por otro lado hay que también ponerse a la disposición de la diversidad que es algo bien complicado la diversidad es una palabra que está muy en boga hace varios años o mucho más la diversidad de trasfondos de formaciones y de experiencias es lo que enriquece los equipos pero para valorar verdaderamente esa diversidad y que no sea simplemente parte de la propuesta que sometemos hay que darse el trabajo de deconstruirse y construirse dentro de ese mismo equipo reconocer que no no vamos a estar de acuerdo en todo y van a haber unos días que yo digo dios mío pero porque tú dices eso y ahí van a haber días que salimos de la reunión y yo mira por favor yo necesito que me expliques porque me perdí y eso está bien eso es parte de lo que implica trabajar en equipo pero siempre hay que mantener la mirada en nuestro fin último que es la sostenibilidad la sostenibilidad no se trata de yo me llevo este título yo me llevo este puesto yo soy tal cosa y el yo y el yo y el yo al revés la sostenibilidad es en nosotros porque al final del día si una sola persona puede salvarse de este mundo pues no no logramos nuestro cometido o sea el punto es que la mayoría de las personas pues podamos liderar una vida sostenible porque si se salve esa única persona probablemente esa persona va a ser una persona con grandes privilegios y eso es lo que estamos tratando de describir los privilegios que amenazan la calidad de vida la humildad para mí es bien importante también en estos procesos algo que apenas escucho en lo que es la administración de empresas y para mí es vital parte de esto de reconocer la diversidad de ejercer un liderazgo eficaz solidario empático nace de la humildad de que no lo sabemos todos de que no lo podemos todos tampoco de que no hay por qué saber y poderlo todos para eso vivimos en comunidad para eso somos seres que nuestra naturaleza es una naturaleza social así que vamos a aprovechar eso vamos a entablar relaciones sanas relaciones justas para entonces trabajar estos fines también si mal no me acuerdo me preguntó sobre retos ¿verdad? sí pero no quiero llegar ahí sin repartar ese final ¿verdad? que mencionas que mencionaste todas las cosas que mencionaste me encantan pero ese final de esa capacidad social quiero traer y ahora no recuerdo los autores pero hay dos son hombres que escribieron un libro sobre la capacidad de cooperar en los organismos y resaltar que la capacidad de cooperación es uno de los principios de la evolución ellos plantean que ¿verdad? alejándose de que únicamente dos principios evolutivos eran los que se reconocían ellos quieren plantear que la cooperación ha sido vital para la evolución de muchas especies pero en especial la humana y desde ese punto yo me agarro para decir que los humanos tenemos capacidad de unirnos y formar ¿verdad? este líneas estratégicas decidir cooperar juntos hacia una misión común ¿verdad? hacia una dirección que nos una y yo creo que ha dado ¿verdad? muchos elementos de cómo el joven o la joven puede trabajar y unirse hacia la sostenibilidad pero yo creo que un elemento fundamental es creernos creernos que somos capaces que somos capaces de unirnos que tenemos esa capacidad de cooperar y que esa capacidad nos va a llevar a movernos sin embargo reconociendo que dentro de ese espacio va a haber diversidad que van a ocurrir momentos de tensiones pero que esos momentos también se pueden superar y que no nos podemos mover así que ese elemento de creer de confiar de entender que los humanos somos capaces de unirnos y hacer grandes cosas tiene que ser un elemento que nos ayude a mirar la posibilidad la esperanza de hacer cosas diferentes y de lograr cosas por el bien común así que eso me encanta pero antes de ir a los retos ¿verdad? que enfrentan los jóvenes ¿verdad? sobre todo en el tema de desarrollo sostenible quisiera saber si has percibido si has conocido si has investigado ¿cuáles ODS tú crees que los jóvenes las jóvenes de Puerto Rico están adelantando? o sea ¿cuál de los 17 objetivos de desarrollo sostenible tú percibes tú investigas conoces que la juventud se está dedicando ¿verdad? a adelantar o a proponer acciones bueno varios y adelanto que la lista que comparto ahora no es una lista exhaustiva y para nada es con la intención de invisibilizar otros trabajos una mirada panorámica más o menos por lo mismo ODS que trabajamos anteriormente en salud está Carlos Bosque que es estudiante de medicina está el doctor Edna Doriga y Sergio Rivera que es estudiante de salud pública en CUNI si no me equivoco ellos están trabajando dentro del área de la salud lo que son es una salud justa creando esta y justificando argumentando con evidencia y datos el trabajo de las aseguradoras médicas y porque tenemos que reformular y crear otro tipo de sistema de salud mucho más democrático y que sea claramente universal para toda la población Interesante porque no los conocía no conocía de este trabajo sin embargo conozco personas de mi generación de mi edad y quizás un poco mayores que vienen hace tiempo trabajando con el tema de que necesitamos un sistema de salud universal así que me alegra un montón que haya jóvenes ya liderando y buscando datos que sostengan que las aseguradoras y el modelo de privatización de la salud no es el modelo que nos conviene para tener salud para todos ciertamente los presenten página en Instagram aprovecho y hago el anuncio así que por favor visiten repite los nombres repite los nombres Carlos Vosquez Irán Rodríguez el doctor Irán Rodríguez y Sergio Rivera y voy a llegar para que no hay ningún conflicto de interés no los conozco personalmente y nada por el estilo es que sigo el trabajo de ellos ¿y Sergio qué? Sergio Rivera Rodríguez gracias adelante en la intersección para mí lo que es una intersección entre salud y género está Verbo y Piel que está comunidad en línea ellos lo siguen ellos lo siguen que trabaja aspectos de sexualidad y antirracismo y también promoción del cuidado de la sexualidad en género tenemos consentimiento que es una página bastante reconocida en estos temas también la sigo Ale Marí también es otra otra página de que trabaja estos temas en género también está Todas PR una plataforma de periodismo feminista que definitivamente deben seguir para ciudades sostenibles que es un tema que no habíamos tocado anteriormente pero lo considero vital sobre todo en Puerto Rico cuyas áreas urbanas fueron planificadas de una manera bien acelerada urbana planifica también por personas jóvenes hambreceros tenemos comedores sociales a comeza comeza lo conozco más de cerca es un proyecto de sagrado corazón otro ODS que no hemos tocado lo que es paz, justicia e instituciones sólidas en número 16 en mi opinión lo trabaja el centro de periodismo investigativo que la mayoría de las personas que están ahí pues también son jóvenes y conocemos la trayectoria del CPI en lo que es la defensa del acceso a la información y de lo que es un periodismo que nos pueda proveer esos datos para tomar esas soluciones así que en esta radiográfica vemos que hay una diversidad de ODS que se están trabajando que hay intereses diversos pero que también y para mí esto es una conclusión vital los ODS se interrelacionan o sea es imposible yo trabajar por ejemplo educación accesible el objetivo número 4 sin estar trabajando salud sin estar trabajando género sin estar trabajando ciudades sostenibles porque por ejemplo si yo voy a tener una y propongo por ejemplo una escuela que diga defender y practicar la sostenibilidad pues yo tengo cisterna yo tengo una energía un sistema de energía renovable o energía justa en este edificio como yo adquirí este edificio la compra de este edificio desplazó gente implicó gentrificación que es otro fenómeno que estamos viendo recientemente y pues las clases que se dan aquí en estas clases por ejemplo yo ofrezco educación sexual integral yo reconozco la perspectiva de género como una metodología para proponer los cursos hay comedor en la escuela se provee alimentos como trabajamos en la nutrición de nuestra comunidad escolar etcétera así que vemos como trabajando un objetivo usualmente trabajamos varios y por eso el trabajo de la sostenibilidad es un trabajo bastante complejo y por eso necesitamos pues abrir más la conversación para que más personas pues nos preparemos en esta área aprendamos de las personas que ya llevan trabajando la sostenibilidad sin los títulos y así pues avanzar la gestión y es una mirada holística y sistémica de del país de la gente del planeta o sea que por eso también es tan integrativo o requiere una mirada más multidisciplinaria la sostenibilidad y me parece genial yo creo que sí que se nos quedaron algunos proyectos de juventud relacionados con ODS pero como dijiste anteriormente no era comprensiva no pretendía eso simplemente visibilizar algunos proyectos que nos saltan a la vista yo también sigo muchos de los que mencionaste yo creo que de todos los que mencionaste solo hay uno que no conocía Cometa que lo voy a buscar ¿qué? Cometa 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 así que es como el convalor social de la universidad ok pues yo quería también mencionar por ejemplo el Puente Celac como la organización la que trabaja contra el cambio climático y existen muchos muchos proyectos así que mi invitación a la audiencia es que si usted le interesa un tema en particular un reto particular de sostenibilidad usted puede identificar proyectos que ya existen proyectos que ya están trabajando para atender eso y unirse ¿verdad? como dice Cielo ahorita hay que unirse buscar personas vincularnos con otras personas que están trabajando porque desde la soledad no se puede número uno y además que no somos la heroína o el héroe que vamos a transformar el mundo sino que los colectivos son los que tienen la posibilidad de transformarlo así que me encanta esa mirada también y para ir cerrando la entrevista Cielo quisiera saber tú como mujer joven universitaria ¿a qué retos te enfrentas para continuar ¿verdad? aportando al desarrollo sostenible bueno pues en general yo creo que debemos ampliar la conversación que fue algo que de hecho mencionaste al inicio es vital ¿por qué? porque a través de la conversación del diálogo de los intercambios aprendemos mutuamente y también desde la visión formal pues es una manera de ir asociándonos con algunas definiciones teóricas y ya decidiendo indicadores incorporarlo en la educación formal y eso es vital para entonces comenzar a adelantar las gestiones bajo la misma perspectiva es bien importante entonces crear política pública y reconocer el valor de la política pública en la sostenibilidad porque de esta manera pues tenemos una postura formal del gobierno para trabajar este fin y entonces podemos implementar proyectos y podemos fiscalizar el trabajo que estamos llevando a cabo por otro lado el adultocentrismo yo diría que también es un reto cuando en los espacios de trabajo en los espacios comunitarios tomamos la experiencia adulta como centro no vemos cómo niñas experimentan la misma situación como jóvenes precisamente lo experimentamos y como personas de lo que se llama la tercera edad pues también viven la misma experiencia y no podemos generalizar que la manera en que los adultos viven la experiencia es la única manera de experimentarlas y de sentirla y eso es vital a la hora entonces de de crear acercamientos para pues atender las situaciones que hemos logrado pues todas las páginas que yo mencioné pues son redes sociales y las redes sociales aunque verdad hay muchos debates sobre sobre su uso y su aprovechamiento son un espacio para crear comunidad de sentido de comunidad vital en la sostenibilidad porque así y al cabo nos estamos acompañando en este proceso y necesitamos crear ese sentido colectivo a la hora de solucionar estos problemas que aquí y al cabo son colectivos también hemos motivado la deconstrucción y continuamos motivando la deconstrucción sobre muchísimos mitos de cómo debemos socializarnos de cómo debe ser la vida de cómo debemos organizarnos hemos también trabajado en la fiscalización de noticias y de política ahora mismo otro proyecto de jóvenes política accesible es genial y el podcast de ellos el weekly es excelente ¿cómo se llama? el proyecto se llama política accesible y el podcast que también está en Spotify se llama el weekly me encanta ese podcast y al fin y al cabo hemos continuado la conversación la hemos hecho más contundente quizás hemos alzado la voz tampoco es que los jóvenes ahora nacimos y hemos solucionado todo o hemos señalado todo también hay adultos adultes personas ya mayores que nosotros que han adelantado muchísimos caminos pero pues continuamos impulsando esa conversación que para mí es lo más importante así que pues en la evaluación del estatus en que estamos hay que hacer un balance entre los retos y lo que hemos logrado tampoco caer en esa visión pesimista de cómo estamos y hacia dónde vamos quiero recalcar en áreas de esperanza que vamos que va hay un esfuerzo voluntario liderado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico que va a trabajar en un informe de cumplimiento de los ODS y en este proyecto está la doctora Palmira Ríos esto yo lo vi publicado en el periódico así que le invito también a buscar la audiencia porque me pareció vital que ya en Puerto Rico estemos trabajando el asunto de crear un informe de cumplimiento para los ODS sí es un gran reto porque parte de lo que hay que transformar es la cultura de evaluarnos y proveer indicadores datos que que sostengan que de verdad las iniciativas van hacia la dirección que queremos porque muchas veces creemos que estamos haciendo cosas pero a lo mejor el impacto no es tan real como no lo creen cielo ha sido una pizca de conversación ¿verdad? una torta conversación pero entiendo que muy profunda para provocar para provocar incluso que si en la audiencia de dialogando con Copera existieran jóvenes interesadas interesados interesadas en conversar y continuar la conversación nos dejen saber nos escriban a cooperativa cooperar o a gmail.com o nos busquen en las redes coopera.com y se comuniquen se vinculen y continuemos la conversación porque hay mucho 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 que hablar y a la vez mucho mucho que podemos hacer pero ¿cómo se dice eso? aunar esfuerzos porque en la soledad es muy difícil así que para ir cerrando con Cielo Nahara Ríos Camacho un mensaje para aquellos aquellas aquellas que entiendan que pueden comprometerse con algunos ODS pero también que puedan mirar el espacio de las cooperativas como ese espacio para ellos contribuir a esas iniciativas de ODS ¿tendrías alguna idea? Claro que sí pues el cooperativismo nos invita a organizarnos de manera distinta con unos valores contrarios al capitalismo el cooperativismo nos invita a ser mucho más democrático a hacer frente a nuestras necesidades y aspiraciones de una manera conjunta cuestiona nuestras condiciones de vida actuales así que desprendemos más o menos de esto que es colectivo nos preocupamos por las desventajas los mecanismos de poder el crecimiento indefinido y todas estas situaciones que están retando el desarrollo sostenible así que participando en las cooperativas es una manera de aprender a organizarnos en pos de la sostenibilidad de construir un poquito esas maneras en las que nos hemos organizado basado en la individualidad la competencia etcétera así que nos forma en esa cotidianidad de la cooperación valga la la cacofonía y eso es bien importante porque para trabajar la sostenibilidad hay que aprendernos a organizarnos de manera sostenible e igualmente es vital aprender la sostenibilidad pues tenemos que aprender de maneras populares y de maneras formales así que también nos toca reconocer que para que la educación que recibimos no importa de donde venga se convierte en aprendizaje tiene que existir la cooperación y por este otro espacio donde el cooperativismo puede entrar tiene que haber un acuerdo mutuo varios acuerdos mutuos de hecho encaminados a los mismos fines para lograr una educación justa y accesible también necesitamos alejarnos de estos mismos valores que el cooperativismo reta así que nos invito a ir formando acuerdos cooperativos a participar de las cooperativas investigar más de lo que este movimiento en nuestra vida diaria no hay que participar de una cooperativa necesariamente pero cooperar con con las organizaciones cooperar con la gesta comunitaria cooperar con personas que ya sabemos que verdaderamente viven esto aprender de ellos y entonces unir esfuerzos que gran cierre cielo sin olvidar además de tu mensaje que las mismas cooperativas como instituciones todavía tenemos que remirarnos y seguir creciendo y seguir aprendiendo a de construir nuestra forma de hacer cooperativismo porque vivimos una sociedad capitalista neoliberal y es bien fácil caer el cooperativismo dentro de esa mirada así que una invitación además de considerar el movimiento cooperativo y el cooperativismo como una forma de acercarnos al desarrollo sostenible también una forma de mirarnos y de seguirnos cuestionando dónde estamos y hacia dónde vamos así que un placer cielo gracias por estar aquí y a la audiencia de dialogando con copera vamos a incluir información de cielo nara ríos camacho en las notas del programa por si se quieren comunicar con ella y como siempre nos consiguen en cooperativacoopera aruba gmail hasta la próxima un placer chau 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 chau